Música Desde hace varias semanas supimos de una situación que se produjo respecto a la magistrada Miriam Germán. La magistrada Miriam Germán fue amenazada vía telefónica. Le amenazaron con agredir a su hijo directamente, ella misma lo confirmó. Después de eso comenzó un proceso de investigación, hubo un operativo que se llama Alcon Cuarto. Y entonces dentro de todas las cosas que se han hecho, ayer en el Colegio Médico Dominicano, porque no fue exactamente el colegio, sino un grupo de entidades, de periodistas, de organizaciones, hicieron un encuentro para manifestar su apoyo a Miriam Germán. De todo lo que allí se dijo, quiero recuperar la declaración que hizo el periodista Marino Zapete, que ustedes conocen bien, compañero nuestro en muchos programas y en muchas caminatas de la vida. Zapete manifestó no solo su apoyo a Miriam Germán, sino algunas reflexiones que creo que valen la pena tomar en cuenta. Así que señor director, vamos a dejarles con estos seis minutos con Marino Zapete. ¿Ustedes no han visto al partido de gobierno emitir un comunicado diciendo que defiende a Miriam Germán? No. Y no es por criticar al partido de gobierno, sino por decirle lo comprometidos que estamos, las personas que creemos en eso. Nosotros debemos potencializar la magra o la mucha capacidad que tengamos para tratar de evitar que pase una cuestión como esa, de que a Miriam Germán se le pueda agredir. Y para terminar, quiero decirles, como he hecho un periodismo incómodo, molesto, en un momento determinado, un funcionario de mucho poder en su momento, se cansó de mí y dijo, en una conversación con un poquito suyo, que había que salir de este tipo, que jode mucho. Y uno de ellos le dijo, bueno, pero entonces, ¿se puede poner a cualquiera a que lo amenace públicamente? Y bueno, el que lo amenazó fue el que lo hizo. Esto se lo digo, y posiblemente puede sonar a especulación, porque mientras todos nosotros pensamos que Miriam Germán está siendo amenazada por el delito común, por los criminales comunes, posiblemente no. Y bueno, a pocos días de que se dio esa reunión, hubo un tipo aparentemente insignificante, que dijo que yo iba a amanecer con la boca llena de moscas. Entonces, cuando alguien dice que fulano de tal, cuando alguien lo amenaza públicamente, cualquiera lo puede matar, y fue el que lo amenazó. Entonces, vi al abogado del señor que dicen que llamó a Miriam Germán, decir que él, su cliente, había sido tomado de chivo expiatorio. Yo no le puedo creer ni al abogado, ni al individuo que imputan, pero con los intereses que se han afectado, con los apellidos que nunca habían aparecido en un expediente criminal en este ministerio público, con los miles de millones que se han robado, y con todo el poder que aún se tiene, yo entiendo que nosotros debemos ver el escenario un poco más amplio, y no creer que sólo ese señor que se dice, tiene interés en que Miriam se vaya de ahí. Posiblemente ese señor ha hecho eso, y posiblemente tiene la intención de dañar a Miriam. Pero unos dineros que usted va a dejar de ganarse en una cárcel, es mucho menos que lo que se está jugando aquí. Entonces yo quiero llamar la atención a la sociedad dominicana y a la gente decente, de que no creamos ciegamente que el delito, digo que Miriam está siendo amenazada exclusivamente por unos criminales comunes. Yo creo que hay otros lugares donde debemos mirar, y lo digo, porque el gobierno que está haciendo la investigación, creo que debe tener una amplitud de mira, porque a Miriam o a su familia pudiera ocurrirle cualquier cosa, y ya hay una persona que la amenazó. A Miriam hay que cuidarla un poco más de ahí. A Miriam hay que cuidarla no solamente de esa amenaza que se dice que se identificó, hay que cuidarla de mucho más. Y nosotros, nosotros yo creo que somos los principales garantes de eso, porque Miriam no es la procuradora del partido de gobierno. Disculpen que quizás mi nota fue discordante, pero eso es lo que quería decirle. Muchas gracias. Bueno, mañana les presento un poquito más de lo demás que ocurrió ahí, pero creo que el planteamiento de Zapete es válido. Hay una investigación abierta, y no se puede descartar, usted no puede dar por hecho, de que necesariamente la persona que dice ser que amenaza a la magistrada Miriam Germán, sea esa persona. Evidentemente el Ministerio Público tiene recursos adicionales, y los organismos de investigación de este país que se han involucrado todos tienen recursos adicionales para determinar quién fue que la amenazó. El uso de la tecnología, no importa que esté en España, que esté en Rusia o que esté en Estados Unidos, cuando hay posibilidad de investigar, en un caso de este nivel, donde se han implicado otros gobiernos, sabemos que Estados Unidos, España, son parte, y hay otros países a los que se le ha pedido colaboración, bueno, pues se supone que se puede determinar independientemente de lo que ponga en ese teléfono. Se ha señalado un hombre, apodado La Jota, que ha negado y ha dicho que él no tiene nada que ver. Parece ser una persona de un precedente delictivo, reconocido, pero a pesar de eso, de muy baja presencia en la judicialización de sus casos, o sea, no se ha judicializado. Y este señor, conocido como La Jota, ha dicho que él no tiene ningún interés, incluso ha manifestado su deseo de hablar con Miriam Germán, si es pertinente, si se puede. Han dicho, yo estoy dispuesto a conversar con la magistrada Miriam Germán. Pero lo que tiene que responder a eso y que fue lo que ocurrió son quienes están investigando. Entonces, dice Zapete, atiendan a otras cosas porque también puede constituir una oportunidad. Ahora, ah, bueno, hicieron una amenaza y se supone que cualquiera que vino pudo proceder de ahí. Bueno, es una reflexión atinada y quise compartirla con ustedes. Y decirles también, mucha gente en este encuentro participando, apoyando, y se firmó un escrito diciendo de la necesidad de una investigación seria y diciendo además, yo creo que una parte fundamental es que esto no es una amenaza a Miriam Germán, sino a lo que ella representa, el combate a la corrupción, en el que se están tomando medidas frente a situaciones que nunca fueron encauzadas en el tren judicial de República Dominicana, que nunca se le prestó cara, que nunca se le prestó asunto. Y es esa lucha que es el resultado de mucho esfuerzo del pueblo dominicano. Por lo tanto, cuidar eso, cuidar eso, implica cuidar también a Miriam, y por eso muchos decían la consigna, Miriam no está sola. Y nada, quise compartirla con ustedes porque es un testimonio que merece la pena. Tenemos un poco más, señor director, vamos a ir a la pausa. Estamos pendientes, y les voy a decir ahora, porque a las 11 de la mañana es que sale el boletín de media mañana del Centro de Huracanes de Miami, y nosotros estamos vigilantes de ese fenómeno. Bueno, el fin de semana podríamos tener cierto impacto de las lluvias. Esperamos que lo más sea lluvia y que no haya más problemas, pero tenemos que estar los dominicanos y dominicanas muy pendientes de esa evolución. Hacemos este cambio y nos queda más aquí. ¡Gracias!